Hola Carola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué haces tú hoy día? ¿Vas a animar o te irás a sacar fotos? Vine a prestarme para lo que quisieran, porque en realidad me contaron dos o tres cosas acerca de esto y me enganché 100%. Bueno, y como ustedes ven, a todos estos actores que están acá los han enganchado, el ayudar a los niños con hemofilia, así que vengan acá a la laberinto, va a estar muy bueno. Vengan, 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 vamos a vender ropa, vamos a remate, vamos a hacer bingo, vamos a bailar, vamos a cantar, lo que se nos ocurra. Está, por ejemplo, Luciano Bello también a mi lado, o sea, todos los que quieran sacarse fotos, todos los que quieran sacarse fotos con él y otros actores o mujeres también, vengan acá a la laberinto que va a estar muy bueno, yo me fío de acá lleno de estrellas. Un cóndoro pequeño, ¿no? Era Luciano Gruscoque, no era Luciano Bello. Bueno, puede ser. Es Luciano Bello, Gruscoque. Bien rápido, tenemos la Paula joven, se está cayendo, vienen muchas cosas adentro. Verano 99, con por supuesto todos los datos, una entrevista a los tres, mucha moda, y entre medio entonces viene hasta un compact de regalos, con música especialmente para Paula, una compilación hecha con distintos artistas. Mira, qué lindo. Vienen, ¿esto lo querís? Ok. La Paula, tenemos la lista a continuación, como todos los días, junto a Andy Fruit, Fresh. Así es, señor. Andy Fruit, Fresh. Ahí están haciendo el paneo. No, no, ese es un zoom in. Paneo acá. Paneame. Paneame, paneame. Oye, no, le acaso a decirlo del ratón Mickey, que es gracioso, ¿no? Bueno, hoy día teníamos la noticia del alcalde, la B. La B. La B, la B. Bueno, todo el mundo se pregunta cuáles van a ser las próximas medidas del alcalde de la A. Antes de esto, dice que la última noticia tiene una lista bien parecida a la que nosotros hacemos, están copiando, sobre qué producto hay que boicotear, una cosa así. El chorizo español, decían, no... No, y no es buena, hay que empezar a ocupar el caimán en vez de la llave inglesa. Y que hay que dejar de ocupar el crono inglesa. Estas son las próximas medidas del alcalde de la B. ¡Vamos viéndolas! Ya bien. Uno. Prohibirá la circulación por la calle Pedro de Aldivia, Hernando Aguirre y Diego de Almagro. Ah, no, si no. Dos. Prohibirá las famosas quemas de disco de los Beatles. Tres. No podrían ingresar a la comuna Pepe Guiché, Mari Pepa e incluso Mario Ronsmancheo. ¡Ah! Cuatro. Prohibirá que los colegios enseñen inglés y que la gente hable español. Encerrará en la perrera todo cocker ingleso prendido vagando por Providencia. Ah, no, si no. Y hay hartos cocker salvajes, oye. Bueno, no tiene noticias... No, no tiene noticias al tiro, no más. ¿Qué tanto, miquita? Faltan siete minutos. Bien rápido. Tú sabes que el ratón Mickey está haciendo lobby en el Congreso de Estados Unidos. No el ratón Mickey, pero sí el presidente de la Disney que se llama Michael Eisner. Esto porque según la ley de Estados Unidos, cualquier derecho de propiedad después de 75 años queda... Libre. Libre para cualquiera lo puede ocupar. Y el ratón Mickey, el 2003, queda libre. O sea, cualquier persona puede empezar a vender monitos Mickey, hacer tiras cómicas. El 2006 viene Pluto y el 2008 Tribilín. Y de ahí más de 50 personajes de Disney y empiezan a quedar cada vez más a disposición del que quiera. ¿Quién es? Y después viene Vox Bonn y todo. ¿Con Dorito cómo andará? ¡Uy! Muy bien, nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!